Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo analizando las posibilidades de Carlos Sainz en su fichaje por Ferrari, ¿vale? Este fichaje levantó mucho revuelo en su momento y ahora, a poco de empezar la temporada, pues quiero dar un repasito a lo que creo que puede pasar con Carlos Sainz en el equipo italiano. Este vídeo va a ser muy parecido al que hicimos con Fernando Alonso y Alpine, 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 generó controversia, como pronunciaba el nombre del equipo de Fernando Alonso. Quiero que sepáis, ¿vale? Que me da absolutamente igual. O sea, si alguien estaba preocupado de que yo lo pronunciara mal, de si me preocupaba a mí en concreto de pronunciarlo mal, os aseguro que no, ¿vale? O sea, entiendo que os moleste escuchar Alpine, quizá lo siga diciendo. Pero no por nada, o sea, no es por molestaros, ¿vale? En concreto a ti, es por... ¿por qué? Porque no sé, porque hasta que no se lo escuche pronunciar a mucha gente bien, no me voy a acostumbrar, ¿vale? Ya está. O sea, que quiero decir, os voy avisando, ¿vale? Si digo más veces Alpine, es simplemente, simple y llanamente por fastidiarte a ti en concreto. Pero el caso es que vamos a hacer este vídeo de Carlos Sainz, y si os gusta mucho, ¿vale? Este vídeo de Carlos Sainz, y si le dais muchos likes, nunca pido likes, nunca he pedido likes, yo creo, o sea, los pido de forma irónica. Pero si queréis también que haga un vídeo sobre las posibilidades de Checo Pérez, que sí, que no es español, pero bueno, lo podemos contar, porque tengo muchos seguidores mexicanos, pues me lo decís en comentarios, le dais muchos likes al vídeo y yo pillo la indirecta, ¿no? Digo, guau, igual esta gente de México quiere que les diga mi opinión sobre el Checo, Red Bull y Verstappen, que es, oye, es uno de los temas de la temporada, al final es uno de los temas de la pretemporada, y pues no me importa hacer un vídeo más. Yo, por vosotros, por vosotros un vídeo más, yo lo hago, hombre, yo lo hago. En fin, que vamos a enfocar este vídeo como el de Fernando Alonso, a base de preguntas, de responderlas y tal, y vamos a empezar ya, porque yo creo que igual, con esta intro, más o menos el contexto como que se entiende, en fin. Puede, vamos a empezar directamente al grano, ¿puede Carlos Sainz ganar el Mundial? Tremendamente complicado, ¿vale? Tremendamente complicado, vamos a ser realistas. Si hay un equipo que puede resurgir, si hay un equipo que puede resurgir mágicamente de una temporada a otra es Ferrari, ¿vale? Esos verdades. Ferrari, tenemos el ejemplo más o menos reciente de 2009 a 2010, bueno, reciente, han pasado ya 10 años, igual soy la persona más vieja del mundo, da igual. De 2009 a 2010 tuvimos ese aumento de rendimiento, ¿no? Con el fichaje de Fernando Alonso y tal, y con un buen coche que se hizo en 2010. Y, por ejemplo, en 2014 a 2015, pues también hubo un gran avance en el coche, incluso dentro de esta era híbrida, ¿no? Por tener un ejemplo más reciente todavía. Y el Ferrari 2015, ojito, porque fue un muy buen coche, ¿vale? El Mercedes era una cosa del otro mundo y nada se pudo hacer, pero era una cosita muy seria aquel Ferrari. Así que, si hemos visto un equipo resurgir de un año para otro, es Ferrari en estos años. Dicho eso, de ahí a que puedan competir por el Mundial en 2021, vamos a ser realistas, vamos a parar el carro Masters, porque es muy complicado. No es el objetivo realista que debería ponerse Ferrari este año, no es ese el objetivo, no debería ser el goal de Ferrari este año, no debería ser lucha por el Mundial, sino estar muy claramente en la tercera plaza de constructores, insisto, hablo de 2021, y estar más cerca de Red Bull y Mercedes que de Aston Martin, McLaren, Renault Alpine, o Alpine, me da igual, que viene por detrás, ¿vale? Debería ser el objetivo, estar más cerca de Red Bull y Mercedes que del resto de la zona media. Con eso, yo, si fuera Ferrari, si fuera Binotto, si fuera John Elkan, estaría contento, veremos. Luego ya para 2022, evidentemente, repito un poco lo que hice con el vídeo de Fernando Alonso y Alpine, ¿no? Pero 2022 puede ser el año donde al cambiar el reglamento se dé con la tecla y tal. Aquí, en este juego, hombre, creo que Ferrari tendría más opciones de dar con la tecla, aunque solo sea por presupuesto y por recursos que tiene alrededor, que Alpine, ¿vale? Por ejemplo. Pero, insisto, 2021, que Carlos Aiz luche por el Mundial es altamente complicado, es muy complicado. El caso es que, justo en estas fechas donde estoy grabando este vídeo, no quiero hacerlo como si fuera actual, porque este vídeo lo podéis ver ahora, dentro de un par de semanas, pero la realidad es que justo en este momento está sucediendo una historia con Mika Salo, que ha contado que en este 2020 los motores Ferrari han tenido que ir capados, que ese es el acuerdo secreto que ha llegado con la FIA y que el año que viene pueden volver a ser cohetes como en 2019. Claro, si esto pasara, si esto fuera real, si esto se confirmara, entonces a lo mejor sí podrían ya llegar a competir este año por el Mundial, pero es raro, entonces no hay mucha información ahora sobre esto y me extrañaría, ¿no?, que el salto, que volvieran al nivel, que estuvieran en 2019. Puede pasar, puede pasar, pero a priori yo en este vídeo me atrevo a decir que no van a estar para competir el Mundial. Y recordemos, no sería solo el coche, recordemos que sería competir contra Hamilton, que sería competir contra Leclerc, ahora hablamos de esto, que sería competir contra Verstappen, es meterte en la guerra con los tops, ¿vale? Así que, siendo realistas, 2021 no es el año en el que ni Ferrari ni Carlos Aiz deberían esperar ganar el Mundial. Y sobre la siguiente pregunta ya tengo un vídeo de hace tiempo, ¿vale?, pero lo volvemos a repetir, no pasa nada, acierta, Carlos Aiz dejando McLaren por Ferrari. Yo sé que esto no es popular, yo sé que mucha gente no está en mi barco, pero me da absolutamente igual, yo creo que sí. Lo creí en su momento, lo repito ahora, justo después del año en el que Ferrari ha sido claramente peor coche que McLaren, el tren del equipo de Maranello no se puede dejar escapar. No se puede, no se puede. Si te llaman al timbre, tú tienes que salir mínimo a recibirlos con educación y a subirte en su tren, ¿vale? También es raro que un tren pare justo en la puerta de casa. Mira a ver si ese edificio se construyó bien, ¿vale? Míralo, échale un ojo. Es una decisión que tenía que tomarse o si, no se puede dejar escapar, ¿vale? Y lo que decía antes, es raro que en Ferrari se repitan dos temporadas catastróficas seguidas, ¿vale? Es raro, yo no lo recuerdo, ¿vale? Insisto, antes hablábamos de 2009 y 2014 como las peores temporadas de Ferrari en los últimos 20 años, sin contar esta, por supuesto que ha sido un desastre. No recuerdo dos años seguidos malos de Ferrari en estos últimos 20, así que creo que el Ferrari en el que viene puede estar mínimo al nivel de McLaren, mínimo en el peor de los casos, y yo creo que claramente va a estar mejor, ¿no? Y sobre todo ya si hablamos de estos rumores de mi casa, algo que insisto, no quiero mezclarlo mucho con el análisis este, más razones para creer en que Ferrari va a estar bien, ¿no? O sea, quizá no sea un coche mucho mejor, ¿vale? Quizá no sea un coche mucho mejor porque yo también espero mucho de McLaren, ¿eh? Que el trabajo de McLaren es espectacular, ojo, el trabajo de McLaren en estos años, desde que entró Zach Brown, desde que entró Andrea Seidel especialmente, es increíble, es increíble. Y Daniel Ricciardo es un pilotazo increíble que el año pasado con el Renault se colocó quinto, o sea, estamos hablando de un piloto muy serio con un equipo muy serio detrás. Pero sigo pensando que esto es una buena decisión y que el proyecto cuenta con el suficiente presupuesto detrás como para creerme antes que estará Ferrari en la lucha por el Mundial que McLaren, ¿vale? Pero insisto, ojalá me equivoque, no, ojalá estén los dos en la lucha por el Mundial. De verdad, nada me gustaría más que ver a las marcas históricas como McLaren y Ferrari en lo más alto, ¿no? Luchando con Mercedes y con Red Bull, ¿no? Y que también se suma al PINE, por supuesto, y que lo llamen como quieran, ¿vale? También me gustaría. Y ahora esta pregunta es de las que más debates han generado, ¿no? Y es un debate un poquito estúpido, porque también os digo, igual que he dicho lo de que acierta dejando McLaren por Ferrari, te lo digo a día de hoy, pero esto lo vamos a saber en unos meses realmente, ¿no? Lo mismo digo con la pregunta de si podrá con Charles Leclerc. A ver, está claro que aquí hay diferencias entre el fichaje de Carlos Sainz este año por Ferrari y el que hizo Fernando Alonso en su día, por ejemplo, en 2009 para correr en 2010 con el equipo italiano. Allí Fernando Alonso era la estrella. Allí Ferrari fichó a la estrella, que era Fernando Alonso, y aquí la estrella ya está consagrada, ya es otra persona que es Charles Leclerc. Creo que esta es la diferencia más importante entre los dos casos más recientes de pilotos españoles corriendo para Ferrari. Dicho eso, Carlos tendrá que ganarse la reputación en pista y ayudar al equipo a crecer. Es el objetivo con el que le fichan. Y sí, entiendo que ahora me digáis, bueno, ¿eso es el segundo piloto? Sí, parte con el papel de segundo piloto. Pero hay muchos tipos de segundo piloto. Están los segundos pilotos tipo Alexander Albon, que está lejísimo de su compañero y que solo servía el año pasado para sacrificarle las estrategias y ver qué le puede favorecer más al piloto holandés. Y hay segundos pilotos como, por ejemplo, el propio Charles Leclerc, que entrando en Ferrari en el año 2019, como segundo de Sebastian Vettel, entrando a un equipo en el que había un tetracampeón del mundo, él como rookie después de un año en Fórmula 1, y poco a poco ganar del respeto en la pista y ir tornando los papeles a ser el número uno y el otro número dos. No creo que esto vaya a pasar, ¿vale? No creo que esto vaya a pasar. Creo, sinceramente, y me encantaría deciros lo contrario y mentiros a vosotros y mentiros a mí, pero creo que Charles Leclerc es mejor piloto que Carlos Sainz y que probablemente Carlos Sainz no pueda con él este año. Pero desde luego no creo que le vaya a dar una paliza. Desde luego no creo que estemos dando una paliza. La evolución de Carlos estos años ha sido espectacular. Y si mantiene, ya no te digo ni que lo mejore, si mantiene el nivel que ha tenido McLaren, va a estar muy cerca de Leclerc. Y va a ayudar mucho al equipo a crecer, sobre todo, ¿no? Porque si algo hace bien Carlos Sainz, si algo tuvo que llamar la atención de Ferrari para ficharle, es la capacidad de trabajo un equipo que tiene, ¿vale? Dos años en McLaren junto a Landon Ores ha sido espectacular. La mejor relación de compañeros de equipo que he visto yo en los últimos 20 años en la Fórmula 1. Eso es lo que quiere Ferrari para su equipo, que suele ser bastante caótico en este aspecto. Y estoy seguro que Carlos va a ayudar muchísimo a sumar puntos a Ferrari. Y probablemente no consiga tantos como Leclerc, pero estoy seguro que no va a quedar muy lejos y estoy seguro que más de una carrera va a estar por delante y va a quedar por delante, ¿vale? Habrá circunstancias, dependerá como siempre de todo, ¿no? Si por alguna razón extraña estamos a tres carreras de acabar el Mundial y Leclerc se estuviera jugando el Mundial con Hamilton, cosa que veo casi imposible, pero por poner un ejemplo, y Carlos Sainz fuera por delante de Leclerc, obviamente le van a decir, Carlos, deja pasar a Leclerc. Pero como no creo que esta situación vaya a pasar y Ferrari no va a estar para luchar por nada importante realmente, creo que va a quedar por delante el que vaya por delante, ¿vale? O sea, creo que no va a haber estrategias raras, creo, sinceramente. Y si las hay, se devolverán y se compensarán. Así que sí, Carlos llega con el papel de segundo piloto, pero dudo muchísimo que vaya a ser como Botas con Hamilton. Desde luego, no creo que vaya a ser así porque no va en la personalidad de Carlos Sainz. Será un piloto que ayude a hacer crecer el equipo y que haga como hizo con Lando Norris, ayudar a crecer a McLaren hasta día de hoy, ser McLaren el tercer equipo el año pasado. Así que mi teoría, ¿vale? Es que no va a poder con Leclerc, no va a poder, va a sumar menos puntos que echarse Leclerc, pero no creo que muchos menos, ¿vale? De todas maneras, esto sí que lo veréis en un vídeo aposta que estoy haciendo de todos los años de los duelos de compañeros de equipo, ¿vale? Hablando de quién creo que quedará por delante del otro y por cuántos puntos. Ese le tendréis, no sé si esta semana o la que viene. Y luego hay otra pregunta que ha surgido últimamente, ¿no? Que es si podrá con la presión de tener a Mick Schumacher detrás, al hijo de Michael Schumacher, que ya sabéis que este año debuta en Haas, ¿no? No es el piloto más popular del equipo porque claramente al que más quiere la gente es a su compañero Nikita Mazepin, pero sí, si alguien se lo ha olvidado, Mick Schumacher también va a correr con Haas en la fórmula en el que viene. Y a ver, aquí el principal responsable de que esté hablando yo ahora de esto es Vinoto, que lo primero que dijo es que, wow, le encantaría tener a Mick Schumacher en un par de años en Ferrari, ¿no? Cosa que dices, bueno, está presentando a Carlos, espérate un momento, ¿no? O sea, el chico no se ha puesto todavía el chándal de Ferrari y ya la estás echando. Mateo, aquí. Vinoto, digamos que tiene que tener muchísimas habilidades, muchísimas, si no, no estaría donde está, pero comunicativas tiene cero, ¿vale? O sea, Vinoto tiene que ser una persona con muchísimas habilidades, muchísimas, pero comunicativas entre cero y dos, ¿vale? Sobre cien, o sea, terrible. Pero bueno, sí, evidentemente, creo que la presión va a estar ahí, pero si algo ha hecho bien Carlos Sainz estos años es gestionar la presión, ¿vale? Y creo que a nada que Carlos Sainz mantenga el nivel que ha tenido estos años con McLaren, e incluso lo suba, ¿no? Como está haciendo estos últimos años, creo que muy, 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 muy bien tiene que hacerlo Mick Schumacher para que pueda perder el asiento en lugar del piloto alemán. Es evidente que a Ferrari le encantaría tener a Mick Schumacher con Leclerc en el equipo, es lógico, o sea, es que a nivel de marketing tener al hijo de Michael con el predestinato, con Leclerc, con la gran promesa actual del equipo italiano, sería increíble, ¿no? Pero para eso tiene que hacerlo muy, muy bien Mick Schumacher y no es de los que se adapta rápido, ¿vale? El piloto alemán no es de los que se adapta rápido, ¿vale? No dudo que no vaya a tener el nivel de Fórmula 1, lo va a tener, pero quiero ver si tiene el nivel de conducir un Ferrari. Y entonces, en gran resumen, Alfonso, a todo esto, después de la cantidad de minutos que lleves en este vídeo, ¿me puedes decir, por favor, entonces, qué narices esperas de Carlos Sainz con Ferrari el año que viene? Bueno, yo te lo explico, para eso era el vídeo, ¿vale? En origen, para eso era el vídeo, pero yo te quería ir preparando un poquito, calentando un poquito para ¡pam! el plot twist final. De Carlos, este año espero podios. Espero podios, ¿vale? No puedo deciros nada más. Si Ferrari da el salto que yo espero y que vuelva a lo mismo, según mi casalo, con lo del motor, capado, ya este año no lo van a poder capar, va a poder correr más, me espero. Eh, no debería suponer una tremenda sorpresa verlos en el top 6, ¿vale? Creo que este año va a volver el top 6 que tuvimos ese tan diferenciado en el año 2019, ¿no? Con los dos Mercedes, los dos Red Bull y los dos Ferrari. Creo que va a volver y ahí deberíamos ver a Carlos siempre moviéndose, pues, entre el cuarto y el sexto puesto, ¿no? Porque doy por hecho que los Mercedes van a estar un pasito por encima del resto, doy por hecho que Verstappen va a hacer magia como nos tiene acostumbrados y que se va a intentar colar entre ellos y que mínimo va a estar tercero, ¿vale? que va a ser su posición y creo que Checo Pérez no va a estar muy lejos. Entonces, ahí ya veo a Leclerc y Sainz sufriendo por detrás. Pero obviamente las carreras no son matemáticas, las cosas pueden cambiar y puede haber carreras en las que unos corran un poquito más que otros y veamos un poquito alternativa. Entonces, creo que Carlos se moverá toda la temporada entre la cuarta y la sexta posición. Que si lo piensas bien es casi lo que hizo el año pasado con McLaren, ¿no? Pero el año que viene con Ferrari y en un top 6 más diferente. Y luego ya en 2022 será momento de soñar en si pueden tener un coche para ganar el Mundial o no. Que, insisto, por presupuesto, por historia, por presión popular, Ferrari debería tener un coche para competir por el Mundial en 2022, ¿no? Y bueno, ya veremos en 2021 esto que pasa del motor. Pero, insisto, creo que no es el año en el que centrarse en eso. Así que nada, de Carlos espero podios, ¿vale? Sé que te dije también lo mismo con Fernando Alonso, pero en el caso de Carlos lo veo bastante más factible que caigan podios que en el caso de Fernando Alonso, ¿vale? En el caso de Fernando Alonso me parecía más sorprendente. En el caso de Carlos Sainz creo que el año que viene podría entrar incluso dentro de una cierta normalidad. No creo que 3 o 4 podios pueden caer perfectamente. Así que nada, esta es mi opinión sobre lo que creo que se puede esperar de Carlos Sainz en Ferrari el año que viene. Tengo muchísimas ganas de ver otro piloto español vestido de rojo. Lo estoy deseando, hombre, ya se lo ha visto, ¿no? Correr un poquito, pero estoy deseando que llegue a Bahrain para verlo y para contrastar todo esto que estoy diciendo que, insisto, al final son previsiones teniendo en cuenta lo que ha sucedido estos años y lo que yo espero de cada piloto. No tiene por qué ser la realidad, ¿vale? O sea, me encantaría equivocarme y que resulte que, ¡pam!, el Ferrari corre como en 2019 y está para competir poles y victorias contra Hamilton. Ojalá, nada me gustaría más, pero ya que os cuento lo que creo que va a pasar, no lo que me gustaría. Igual que me gustaría que Carlos Sainz estuviera por delante de Leclerc, pero creo que no va a pasar, ¿vale? Así que, ya sabéis, no os enfadéis conmigo. Yo, mi criterio, la manera de leer... No, no os enfadéis mucho, también os digo, ¿eh? Pero bueno. En fin, muchas gracias a todos, chicos, por ver este vídeo hasta el final. Os recuerdo que si os molan lo podéis compartir incluso, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Y que podéis ver el de Fernando Alonso si no lo habéis visto que está ahí en el canal, el anterior a este. Y eso, si os apetece ver un vídeo también hablando de las posibilidades de Checo Pérez con este formato, de respondiendo preguntas, pues nada, me lo deis en comentarios, le dais muchos likes y ya está. Y ahí hablamos también de Checo Pérez y su duelo con Verstappen el año que viene. Va a estar muy bonito también. O sea, va a ser... Va a ser muy bonita la temporada de año que viene, ¿eh? Bueno, de este año. Va a ser muy bonita esta temporada. De verdad. Espero, espero, por Dios, que sea bonita. En fin, tenéis un montón de redes sociales especialmente Twitch, que es donde más activo estoy. Twitter, ¿vale? Y... 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 Instagram. Instagram. ¿Y lo tuvieron a subir la foto? ¿Le he subido la foto a Instagram al final? Creo que he subido una foto. Por si... No una story. Ah, pero ya se habrá borrado. Bueno, si me sigues, igual te enterraré de la siguiente. Ah, se siente. Chau. D happenzазывfficial. Osea. ¡Gracias. No una. Si va.